Sí, la verdad que bueno, felices de que el señor Intendente, el Secretario de Gobierno nos haya recibido aquí en el Palacio Municipal, mostrando un poquito a nuestro arte, lo que es el Circo Safari, que le hemos traído un pedacito de lo que es el espectáculo de dos horas que el Circo Safari está brindando acá en la ciudad. Un poco retribuir que nos han abierto las puertas de la ciudad, la verdad que el municipio ha colaborado para que este gran circo se instale aquí en esta hermosa ciudad de Río Cuarto y podamos brindar nuestro arte, nuestro espectáculo aquí en vacaciones de invierno. Y bueno, hemos hecho una pequeña demostración aquí donde estamos ubicados con una parte de los artistas, vino Mickey Mouse también. Y bueno, el show lo brindamos para unos chicos con capacidad diferente que disfrutaron muchísimo de este pequeño show que brindamos aquí en el Palacio Municipal. Bueno, contanos hasta cuándo se queda Safari, cómo son los temas de las funciones. Bueno, Circo Safari está realizando funciones ahora en vacaciones de invierno, tenemos de lunes a jueves, tenemos dos funciones a las 16 y 18 horas. Sábado y domingo tenemos triple función, a las 16, 18 y 21 horas. Estamos ubicados en un lugar muy cómodo, muy accesible, como es Guardias Nacionales y DIL que andan ahí frente al Colegio San Ignacio. Y bueno, brindando la verdad que los espectáculos con un éxito impresionante, la gente de Río Cuarto nos ha elegido, ha hecho un éxito de lo que es este gran circo y estamos felices de poder estar brindando aquí nuestro espectáculo.